La temperatura es de 3 grados Le solicitamos mantener ajustados los programas de seguridad, trabar las testas de vacaciones 312C y colocar los perfales de 200 segundos en función cártica para la satisfacción La temperatura es fácil, con la temperatura es fácil, con el agua roja Tripulación de cabina, ocuparse un puerto para la aterrizaje, gracias Trabajo de cabina, ocuparse un puerto para la aterrizaje, gracias Trabajo de cabina, ocuparse un puerto para la aterrizaje Trabajo de cabina, ocuparse un puerto para la aterrizaje Trabajo de cabina, ocuparse un puerto para la aterrizaje Trabajo de cabina, ocuparse un puerto para la aterrizaje Trabajo de cabina 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 Gracias.